listo hola a todos vamos con esta segunda parte vamos a ver cada uno de los tiempos que ya hemos visto entonces vamos a ver ahora en vez de seguir con simple present vamos ahora con lo que ustedes ya también conocen que es continuous present y la idea es que ustedes sepan que tiene lo mismo también tenemos afirmativo también tenemos negativo y también tenemos interrogativo listo entonces funciona exactamente igual pero aquí vamos a hacer una eliminación de esto porque vamos a trabajar ahora el continuous present listo para afirmativo entonces como sería en afirmativo el continuous present la idea es esta palabra es muy diciente es algo que es continuo entonces yo digo yo como perro caliente listo como es perro caliente pero cuando simplemente estoy diciendo que yo como perro caliente no estoy diciendo si estoy comiendo no estoy diciendo si yo comí o yo comeré simplemente en simple present estamos diciendo que yo como puede ser hoy mañana pasa mañana o en algún momento yo solo como perro caliente pero cuando yo digo en continuous present es una acción que yo hago en este momento y continúo haciendo entonces yo estoy comiendo perro caliente entonces es diferente a yo como a yo estoy comiendo listo y esto lo tenemos que marcar también en inglés para eso nosotros sabemos que aquí utilizamos el sujeto listo pero adicionar al sujeto yo siempre les he dicho que tenemos que agregar algo y es el verbo to be listo es como esto es muy importante porque el este es el que indica si lo que estoy acuérdense que el verbo to be es ser o estar y aquí yo estoy diciendo que yo estoy tú estás y luego viene la acción ok entonces el verbo to be con el sujeto funciona de esta forma vamos a agregar aquí funciona de esta forma el verbo to be se conjuga con cada uno de los verbos que es conjugar conjugar es cuando por ejemplo en español digo comer ok voy a conjugarlo con yo ya no dice yo comer dice yo como tú comes él come ella come nosotros comemos ellos comen que quiere decir eso que cambia según el sujeto listo ahora en el anterior video vimos que cada uno le pertenece cada una de estas opciones entonces aquí funciona igual listo entonces para hay el to be de i sería am el to be de you sería are el to be de he de she y de i sería is para cada uno de ellos listo el de we es are they are y you are entonces básicamente son tres listo son tres y cada uno se ubica con i am con you are we are they are you are y con he she it sería is listo entonces vamos a colocarlos también de color verde verde oscurito no tan oscurito listo aquí también también dole el tono para que sea más cheve más clarito todavía listo ahora eso es para los pronombres como sería para los nombres igual manera solamente que como los nombres siempre son tercera persona y aquí tenemos para tercera persona singular y también tenemos para tercera persona plural y cuando es singular utilizamos el is y cuando es plural utilizamos el are listo funciona así vamos a correr esto vamos a coger esto estos dos vamos a pasarlos para acá cuando es singular ay cuando es singular utilizamos el is cuando es plural utilizamos el are listo listo vamos a correr esto un poquito listo eso sí es sencillo ok entonces tenemos esto esa es la forma en que nosotros utilizamos el verbo to be la estructura del continuous present viene siendo sujeto verbo to be pero el verbo también hay que hacerle un cambio listo a todo verbo en presente continuo se le agrega algo que es el ing el ing lo que está haciendo es lo que hacemos en español con ando endo o indo yo estoy entonces vamos a ver yo estoy vamos al verbo jugar yo estoy jugar o yo estoy juego está mal dicho entonces se le agrega ando endo indo se hace una conjugación con eso y sería yo estoy jugando yo estoy leyendo ¿sí? entonces yendo yendo es el último leyendo yendo sería yo estoy corriendo ¿listo? entonces en inglés es lo mismo ¿sí? y a todo verbo se le agrega ing entonces ¿en qué casos están? entonces tenemos aquí una serie de verbos entonces vamos a ver por ejemplo tenemos play se vuelve playing vamos a agregar un clic clarito para que ¿sí? ¿listo? vamos a colocarle aquí al lado play play se vuelve playing vamos a buscar aquí uno de esos que son raros para cambiar a este gif gif significa dar entonces gif se vuelve gif ven y aquí otro que se llama swing o vamos con sing que es cantar sing que parece como si ya tuviera la ing pero realmente hay que colocarle otra vez la ing entonces sing game ¿listo? entonces ¿cuál es la regla? la regla es que si termina en consonante simplemente le agregamos al final ing si termina en vocal tenemos que quitar la vocal y cambiarla por ing y así ya haya puesto sing la ing ya esté en este verbo es así hay que agregarle nuevamente la ing ¿listo? entonces de esa manera nosotros creamos las oraciones en presente continuo por lo menos hasta ahora afirmativo entonces sujeto verbo to be verbo con ing y complemento ¿cómo sería un ejemplo de esto? vamos a colocar cada uno de ellos sujeto to be verbo ing complemento de pronto si lo ponemos un poco más pequeño para que nos quepa de pronto nos va a colocar entonces sujeto podría ser we entonces ¿cuál es el verbo to be de we? como ya lo hemos visto ¿cuál sería am, are o is? entonces sería we are nos colocamos are vamos a utilizar un verbo que es right el verbo es right sí pero tenemos que agregarle ing entonces como vemos aquí el ejemplo sería right thing o sería right thing entonces ing right thing vamos a cambiar de color aquí para que sea más fácil de entender right thing poquito más claro listo we are writing y el complemento sería in the notebook que eso sería en el cuadro we are writing in the notebook listo vamos con no sé vamos con she she entonces she cuál sería am is o are entonces vemos acá y vemos que es is entonces bajamos is she is y el nuevo que vamos a utilizar por ejemplo podemos utilizar run en este caso run también cambia cuando es monosílaba cuando es run cuando es monosílaba run realmente hay que agregarle otra n hay verlos que la consonante si es monosílaba y termina en consonante en muchas ocasiones hay que agregarle la consonante una vez más she is running pero de nuevo esas son cuestiones ortográficas que van a ir at el color que no era at the marathon ella está corriendo en la maratón she is running at the marathon listo vamos con i i ¿cuál sería? i am are o is tenemos aquí i am el verbo que vamos a utilizar es i am un verbo finish finish sería finishing finish es cuando le n no con solo una n finish i am finishing de video i am finishing de video yo estoy terminando el video listo vamos con un nombre a ana 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 en singular sería tercera persona en singular entonces tenemos is ana is working vamos a colocar doing doing ana está haciendo the homework homework la tarea ana está haciendo la tarea vamos con un plural de no sé, algo plural, objetos plurales de books los libros entonces como es plural tenemos aquí que dice cuando es tercera persona pero es plural es una cosa utilizamos are los libros están no are que están haciendo los libros que estaban haciendo los libros vamos a ver pointing, señalando de truth no, pero esto es truth la verdad los libros están señalando la verdad listo y estos serían los ejemplos voy a poner aquí la palabra ejemplo sample voy a colocarla acá listo, entonces es bastante sencillo lo que tienen que recordar es la utilización del verbo to be correctamente y colocarle al final del verbo el ing eso es necesario para el continuous present ahora listo estamos en afirmativo ok vamos para negativo vimos que en en simple present la forma de negar es con do not o does not aquí es muy similar pero después de todo esto lo único que vamos a conservar es la palabra not porque cuérese que algo muy importante aquí es el verbo to be listo es el verbo to be el verbo to be es el que manda básicamente en el continuous present y lo mismo el verbo ahora también le vamos a agregar ing ing entonces como sería acá vamos a borrar esto y vamos a borrar listo entonces tenemos am are o is no ok si am are o is listo tenemos am are o is ¿sí? ¿cómo se vería esto normalmente? puede verse como I am not ¿sí? you are not o he is not se pueden ver de estas maneras pero hay otra manera también adicional que no es muy conocida pero en vez de utilizar el not de esa manera vamos a utilizar de la forma como lo estamos utilizando con el don't sería aren't así no es la postrafe va aquí aren't isn't y uno que no es muy conocido en ¿sí? ese no se usa mucho hay personas que sí lo usan bastante pero depende de la cultura en Estados Unidos que lo usa entonces ya de esta forma estamos negando ¿listo? voy a bajarle un punto ya de esta forma estamos negando entonces puede ser cualquiera de las dos formas de cualquiera de las dos ustedes la pueden utilizar ¿cuál prefiero yo cuando es are o is prefiero aren't o isn't y cuando es con am yo prefiero I'm not pero ya es como ustedes que lo coloquen de resto pues es exactamente igual vamos a ver cómo se vería en en nuestros ejemplos tenemos estos ejemplos listo ay me faltó uno listo entonces en este caso en este caso tenemos que ver que hay que señalar que no ¿sí? y lo señalamos de esta manera entonces nosotros no estamos escribiendo en el cuaderno entonces en vez de el are vamos a colocar el ain't o el are not es como ustedes lo consideren mejor we are not writing in the not podemos colocar aquí en vez de el is not vamos aquí a colocar el isn't she isn't running at the market I am not finishing finishing the video no estoy terminando el video pero ya nos falta Anna is not doing the homework Anna no está haciendo la tarea the hooks are not o en este caso va a colocar aren't pointing the truth los libros no están actuando a la verdad ¿listo? es bastante sencillo es lo mismo pero le agregamos la negación y la negación aquí es con el not de esta forma nosotros estamos trabajando en presente continuo pero en la parte negativa para el interrogativo es también lo mismo y puede ser hasta más sencillo porque aquí en interrogativo en el presente simple aprendimos que la forma de empezarlo es con el verbo don't do or does que en muy pocos casos utiliza el don't o el doesn't ¿listo? entonces aquí ya no va a ser así sino que en vez del do or does vamos a colocar el verbo do y el verbo si o si como estamos en presente continuo hay que agregarle el ing creo que otra vez me equivoqué el ing ¿listo? y no se volvió a colocar el signo de interrogación muchos de ustedes a veces se los olvida no se les olvide ¿listo? ¿cómo se vería aquí nuestros ejemplos? voy a colocar nuestros ejemplos acá ¿listo? y todo eso lo podemos borrar ¿listo? ¿cómo se verían nuestros ejemplos? nuestros ejemplos simplemente tendrían que ubicar el verbo doy primero que el sujeto en español se siente algo como así el verbo en afirmativo sería nosotros estamos jugando fútbol cuando nosotros colocamos en español podríamos verlo de esa manera estamos nosotros jugando fútbol entonces el estamos se va para primero para la primera posición y esto nos ayuda a entender un poquito lo que está sucediendo aquí entonces vamos a hacer un cambio acá are we writing the notebooks nosotros estamos escribiendo en el cuaderno ¿sí? y es exactamente igual simplemente que es como si se intercambiaran ellos obviamente cuando uno está pensando en la pregunta uno primero piensa en el sujeto para poder sacar el robot doy entonces aquí lo mismo cambiamos de posición que primero tenemos que empezar con el robot doy para que sea pregunta is she running the marathon está ella corriendo en el maratón lo mismo sucede acá bueno el i siempre va a ser mayúsculo am i finishing the video estoy terminando el video ok is ana doing the homework está ana haciendo la tarea no se les olvide si la interrogación are the books pointing the truth están los libros apuntando a la verdad are the books pointing the truth listo entonces aquí hay un como un cambio como una como un switch entre el doy y el sujeto pero el resto permanece exactamente igual listo de esta manera nosotros hacemos el interrogativo en presente continuo listo y con esto pues ya saben van a realizar algunas actividades y listo eso es todo por ahora en el presente continuo Dios nos los bendiga nos vamos a del próximo video vamos a ver vamos a ver vamos a ver